Así es compañeros, y tiene que ver la noticia con un importante descuento que se empieza a realizar desde la Secretaría de Hacienda Municipal en lo que tiene que ver con el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Alumbrado Público y Sobretasa Bomberil, además del impuesto predial unificado. Pero que sea el secretario de Hacienda Municipal, Javier Camejo, que nos dé más detalles y nos explique bien cuáles son los alcances de esta medida transitoria tributaria con descuentos importantes para los araucanos. Muy buenos días a los importantes medios de comunicación, agradecerles la oportunidad que le brindan a la Administración Municipal, así todos ganamos de informarle a la ciudadanía este proyecto, este acuerdo municipal que fue aprobado el 1 de diciembre ya sancionado con el número 200.02.019 en el cual pues se estipula y se le da unos beneficios, unos alivios tributarios, podemos lo llamar de esa manera, a los contribuyentes y también una generación de liquidez para la Administración Municipal, la cual pues consiste en un descuento de un 80% sobre los intereses y sobre las sanciones para los impuestos para aquellos agentes retenedores, contribuyentes de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobre tasa bomberil, impuesto predial unificado, impuesto alumbrado público, de las vigencias 2019 y anteriores hasta el 30 de diciembre del año en curso, del año 2020. Sí, claro, la oportunidad que se da pues es un tiempo bastante corto, durante este mes de diciembre hasta el 30, también toda vez de que pues el día 31 el calendario bancario cierra, entonces pues no nos permite darle un día más de disponibilidad a este beneficio. Además, el Consejo Municipal, también en coordinación con la Administración Municipal, incluye un parágrafo muy importante de disminuir la sanción mínima estipulada en el artículo 330 del Estatuto de Rentas Municipales, el cual pues esta sanción que actualmente está en 356 mil pesos, pues quedaría en un valor de 178 mil pesos, brindándole la oportunidad, digamos, a aquellos contribuyentes, comerciantes, personas naturales que estén obligados a presentar declaraciones tributarias, que no hayan obtenido ingresos o por aquel motivo no hayan, digamos, presentado su declaración oportunamente, podrán hacerlo a través de este beneficio, este parágrafo que les da esta importante oportunidad de colocarse al día en sus cargas fiscales. Y para la Administración también sanear la cartera y en procura y ayuda también de procesos de persuasivos y coactivos con respecto a estas declaraciones no presentadas. Bueno, el recaudo se está midiendo aproximadamente unos 2 mil millones de pesos entre lo que es los dos principales, impuesto predial unificado e impuesto de industria y comercio, toda vez que las estadísticas que nos dio, los resultados que nos dio la aplicación del decreto 678, que lastimosamente la Corte Constitucional declaró inexequibles ciertos artículos, teníamos un recaudo efectivo sobre capital de 1.650 millones de pesos, en el caso de los dos impuestos al cual estamos trabajando, los principales de nuestras rentas de ingresos corrientes de libre destinación. La proyección que se tiene entonces es aproximadamente de 1.960 millones de pesos, aproximadamente los 2 mil millones de pesos en lo que resta de estos días, y esperamos que la ciudadanía aproveche realmente esta oportunidad. Ahí estaba el secretario de Hacienda Municipal, Javier Camejo, dándonos detalles del alcance de esta medida transitoria tributaria, que irá hasta el 30 de diciembre del año 2020. Hizo la invitación a acercarse allí a las oficinas de la Secretaría de Hacienda Municipal, ubicadas en la Alcaldía, y también a la unidad móvil que se está movilizando por todo el municipio de Arauca para aprovechar estos grandes descuentos. La información con Jesús Aníbal Giraldo Gómez. Gracias. Gracias. Gracias.